Yo 1,2,1 1,2,me Praticando el flow por la mañana Me interesa tanto como na Sigue mi flow ya Siente ritmo contundente Hoy no tengo nada pa' contarte Bastante Unas barras sueltas y pa'lante Ya por delante me adelanté ya Con este talante por illa A ver que mierda traiga beat con reel Huele esta rila sobre el beat Lo hago así desde aquí Ni Dios ni cru Jesús pasado de hongos, la soledad mi cruz, yeah Toma este pastillón, estupidez, la sensación de obviedo Super ego, mi rap no da talegos, llena rima Llevo la calega chapa acá, a veces bien, a veces mal Mi panza petada, de energética mamá Que deje las alitas como ella las llama Dame pituit, cafeína y droga de farmacia Hay vicio, mátame despacio, pero dame estímulo Muevo el culo, vibra hasta mi último pelo A ritmo si me pones algo bueno, dame minimal Dame techno, el lago de los cines y tal, bro Yo te lo bailo, cadena loca, disloca Y hace ramo, la rea, el rock a mala fábrica Lo recuerda, lo que se ponga, la inconga, una bomba, yeah Y ese bombo suero, mira pa' arriba Soy el nota que se ve saltando por encima Hoy mejor que ayer, siempre en la lista, en el totem de la fiesta Las amas que me jamé de guaje, y en mi gasolina Costa fina, me cago en tu prima Primo, vámonos, rompámonos Bebe, bisudor, me pica, salón Mantra en los ojos, no puedo parar No lo manejo, la magia de la música y mis huesos Locos, por tus huesos, vuelo ligero Como un esqueleto al son del bonbon Sonido gomoso, salto, reboto en el suelo Unos entran, otros van saliendo Entre el barullo muevo el cuello Peta un camello, espero en pasos de ello Voy servío, yo solo me lío Mira a este tío, que se ha comido, que no, tío Es parte del juego, viene en el pack Saqué el super jackpot, de tanto apostar Y así me quedé, bro, dame fuego Solo queda sin gasolina mi mechero Bueno, siempre llevo dos, por si acaso Salí a partirlo, claro, es bueno Pa' mi medicina, a dormir mañana nuevo Nada de efectos escondarios Me interesa tanto como na', sigue mi flow Siente ritmo contundente Hoy no tengo na', pa' contarte bastante Unas barras sueltas, y pa'lante Ya por delante, más adelante, con este talante Por ir a ver que mierda pega bien con Real, wey, esta real, la, sobre el beat Lo hago así, desde aquí, ni Dios ni cruz Jesús basado de hongos, la soledad, mi cruz Tomaste pastillones, tu vida es la sensación de obiedo Super ego, mi rap no da talegos, llena rimas, llevo la talega Echa pa' calla, a veces bien, a veces mal ya Mi panza pita, de energética Mamá, que deje las alitas, como ya las llame Dame pito y cafeína, droga de farmacia Vaya vicio, mátame despacio, pero dame estímulo Muevo el culo, vibra hasta mi último pelo Me pones algo bueno Hasta el último pelo, dame minimal Dame tecno, yeah, bro, ja El lago de los cines y tal, bro Yo te lo bailo, cadera, loca, disloca Ya cerramos to', recuérdalo, yeah Raikon, gana bomba Si el bombo suena, mira, pa' arriba ¿Quién es el nota? Que salta por encima Ha, ya